Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos hablándoles de la decisión del Pleno Municipal de Fuenlabrada de exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla dos compromisos alcanzados con la ciudad hace ahora seis años. Nos referimos a la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio del hospital, la Universidad y el Vivero y también a la creación de un acceso hacia el hospital por la M506. Cuando en la anterior legislatura el Consejo de Gobierno Regional se celebraba en Fuenlabrada, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciaba estos dos compromisos para la ciudad que finalmente no se han cumplido. El acceso al hospital y al polígono El Tempranar mejoraría a la misma vez la salida del Parque de Bomberos y descongestionaría el acceso por la calle Francia. Esta actuación llegó a ser presupuestada en 2012 y 2013, aunque en este año la consignación desapareció. Tampoco se ha construido el centro de salud que daría servicio a los nuevos barrios de Vivero, Universidad y Hospital. Sobre este aspecto, el PP, que ha votado a favor de exigir su construcción, ha acusado al gobierno local de mentir cuando habla de saturación del centro de Loranca. Sergio López dice que el compromiso del gobierno regional era construir esta instalación en función del crecimiento de la población y ahora la ratio de vecinos, unos 8.000 en los nuevos barrios, no marca la necesidad de un centro de salud que se construirá, asegura, una vez se cumplan estos requisitos. No vamos a permitirle aquí que mientan diciendo que hay 10 días de margen para la atención médica, ni que están saturados ni colapsados. Nosotros también queremos que tengan en su barrio un centro de salud y estoy seguro que en cuanto a las condiciones económicas y los ratios de población, así lo estimen, la Consejería de Sanidad hará, o mejor dicho, construirá ese centro. La concejala de Salud, Margarita Barrios, asegura que lo que el gobierno regional hace con este gran retraso es castigar a los ciudadanos que no están en sintonía con las privatizaciones sanitarias que se están realizando. Sin duda, se trata de castigo a las ciudades no afines a su ideología de la privatización. Como recordarán en sus programas para las elecciones regionales de 2011, el Partido Popular prometió la construcción de nuevos centros de salud en función del crecimiento de los municipios y así seguimos esperando. El portavoz de UPyD, Francisco Conesa, ha dado su apoyo a la moción presentada por PSOE e Izquierda Unidad por considerar que se trata de una necesidad inmediata. Y los compromisos están para cumplirlos, cuando sea necesario y oportuno, pero deben cumplirse. Por tanto, apoyaré la moción. Muchas gracias. Francisco Javier Ayala, portavoz socialista, cree que el líder popular entra en una contradicción. Se pone la piel de cordero, ha dicho, y aunque acusa de mentir al gobierno local, vota a favor haciendo sonambulismo político por estar, dice, en periodo preelectoral. Asegura Francisco Javier Ayala que la petición responde a la demanda de los vecinos y a una necesidad real de tener un nuevo centro de salud. Si es mentira, si es mentira que hay familias viviendo allí, como llega aquí la expresidenta del gobierno de la comunidad autónoma, Esperanza Aguirre, y llega aquí y nos hace la promesa, nos dice que lo va a hacer, viene y dice que lo va a hacer, y ahora dice usted que es mentira. O sea, antes sí había... O sea, dice usted que es mentira que hay una necesidad real. ¿Por qué viene aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid y dice que sí, que sí, que el compromiso es que se va a invertir ya? La moción ha sido aprobada con los votos a favor de todos los partidos con representación municipal. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha anunciado esta semana, en el marco de los actos programados con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que el ayuntamiento incrementará un 25% el presupuesto destinado a luchar contra esta violencia machista y también a políticas de igualdad, todo ello para el próximo año, para el 2015. Además, el alcalde aprovechó la ocasión para reivindicar una vez más que la ley, que está establecida para acabar con la violencia de género, tenga más apoyo, se la dote de más presupuesto y también decía que haya una intencionalidad política clara del gobierno popular para ponerla en marcha. Les hablamos ahora del convenio firmado entre el consistorio y la asociación Nivelura que gestiona el centro al abrigo. Este centro atiende a personas con grave riesgo de exclusión social y sin hogar y precisamente es un acuerdo que permitirá, junto con la subvención que reciben de la Comunidad de Madrid, que permitirá que este centro continúe abierto y prestando servicios de apoyo, asesoramiento y también de integración social y laboral. En virtud de este convenio, el ayuntamiento destina este año 27.400 euros para el funcionamiento de este centro y sus programas de atención y reinserción a personas en riesgo de exclusión social o sin hogar. Una subvención que es prácticamente igual que la concedida por la Comunidad de Madrid, unos 29.600 euros, cantidad que, según denuncia la directora del centro y presidenta de Libélula, Ana Carvajo, se va reduciendo cada año. Manuel Robles destacaba como este centro cubre las necesidades básicas de personas sin hogar y les apoya con talleres para su recuperación social y laboral. Por eso, el consistorio continúa colaborando, ha dicho, con su aportación económica que se hace casi imprescindible para poder seguir atendiendo a estas personas. Y el ayuntamiento de Fuenlabrada está colaborando y apoyando a través de la firma de este convenio, a este proyecto, de esta asociación que trabaja con personas, con ciudadanos sin techo y que es un excelente programa. Que sepan que siempre van a tener el apoyo del ayuntamiento de Fuenlabrada para que el proyecto siga funcionando. El centro al abrigo, gestionado por la asociación Libélula, atiende al año a unas 100 personas. Cuenta con talleres de inserción sociolaboral y preventivos dirigidos a personas con un alto grado de vulnerabilidad. Además, se presta servicio de comida, aseo personal, asistencia psicológica, gestión de documentación e incluso ayuda en el control del gasto doméstico. La presidenta de la asociación y directora del centro, Ana Carvajo, afirmaba que el perfil del usuario ha cambiado con la crisis. Ahora son personas de entre 40 y 55 años, devastadas por el desempleo y sus efectos en la familia. Todo ha cambiado el perfil de la exclusión. Ahora hay más mujeres y también personas que antes de la crisis no estarían en esta situación, ahora sí lo están. Antes, digamos que había siempre problemas asociados de algún tipo de adición o algún tipo de problemática familiar, salud mental y ahora son personas normalizadas o que con un empleo podrían estar plenamente integradas y que en este momento, pues con el tema de los desahucios, con el tema de la falta de empleo, llega un momento que se encuentran en situación de sin hogar. Carvajo ha hecho hincapié en que los que asisten al centro son personas sin hogar, pero no sin techo. Al abrigo se encuentra en la calle Escandinavia número 4 de Fuenlabrada. Hasta el próximo 10 de diciembre está abierto el plazo para inscribir a los niños en la Fuenlí Colonia de la Vida que organiza un año más el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Ya saben que se trata de una iniciativa dirigida a niños de 3 a 12 años en un intento de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Para más información pueden dirigirse a www.juventudfuenla.com. Cambiamos de asunto y hablamos ahora de una efeméride que hoy hemos querido rescatar en cierta manera para hablar de una instalación deportiva de la Ciudad Verán. Se han cumplido los 25 años de la muerte de Fernando Martín, el jugador de baloncesto que militó en las filas del Estudiantes, del Real Madrid y del Portland. Fue el primer jugador español que compitió en la NBA. Bueno, seguro que les suena, Fernando Martín es el nombre de uno de los pabellones, el pabellón podríamos decir más emblemático que tiene Fuenlabrada. Y hoy hemos querido recordar cómo se dio este nombre a ese pabellón y luego también esa pequeña historia, pequeña ya gran historia de esta instalación deportiva. En un encuentro con escolares de la ciudad, José Quintana recibe la propuesta de los niños de poner el nombre de Fernando Martín al nuevo pabellón y así fue. La idea tuvo muy buena acogida y las instalaciones se inauguraban el 10 de septiembre de 1991 con un partido de baloncesto, el deporte que más ha brillado en su pista en sus más de 23 años de vida. El Fernando Martín ha acogido cientos de partidos de baloncesto de élite, tanto en ACB como en competiciones europeas con el club baloncesto Fuenlabrada. En sus gradas ha crecido una afición fiel e incondicional que tuvo la ocasión de vitorear al histórico partizán de Belgrado que jugó la Euroliga 1991-1992 como local en el pabellón Fuenlabreño con motivo de la guerra en la exyugoslavia. También ha acogido deportes como judo, boxeo, gimnasia rítmica y hasta competiciones de baile benéficas como las que celebra cada año Cruz Roja Fuenlabrada. Sinker Dream es la exposición más personal del fotógrafo madrileño José Ramón Vás que se puede ver estos días en el CEAR de Fuenlabrada. Unas fotografías que no dejan indiferente y que reflejan momentos apasionantes de la vida. La exposición del CEAR ha dado la posibilidad a Vás de retomar el proyecto con el que pretendía aprovechar el material encontrado allá por 2007 con documentos de los años 60 pero después de tratarlo de forma artística. Así nace Singer Dreams donde la energía se concentra en imágenes, cartas, programas de canto y en definitiva en todos los sueños y emociones que había detrás de aquellas personas que aspiraban a cantar en el liceo. José Ramón Vás nacido en Madrid en 1964 inició su carrera fotográfica de forma autodidacta para después cursar estudios en 1985 en Barcelona. Interesado por nuevas formas de expresión ha realizado exposiciones individuales en España y en el extranjero y en la actualidad está representado por la Vue Galerie de París.